Todos los días del año, escondiendo tu figura Y sabiendo que hace daño, te ríes de mi amargura Todos los días del año, escondiendo tu figura Y sabiendo que hace daño, te ríes de mi amargura No hay más que dure cien años, ni cuerpo que lo resista Con la leitia de un sumario, por demasiado egoísta Te voy a iniciar un juicio, por desamor y abandono Mis ojos son un suplicio, y no puedo estar más solo Te voy a iniciar un juicio, porque mi vida no es vida Pero si llego a ganarlo, no sabes lo que te espera Te voy a comer a besos, aunque después yo me muera Y bueno, te comeré a besos, y te recordaré para toda la vida Todos los días del año, escondiendo tu figura Y sabiendo que hace daño, te ríes de mi amargura No hay más que dure cien años, ni cuerpo que lo resista Con la leitia de un sumario, por demasiado egoísta Te voy a iniciar un juicio, por desamor y abandono Mis ojos son un suplicio, y no puedo estar más solo Te voy a iniciar un juicio, porque mi vida no es vida Pero si llego a ganar, no sabes lo que te espera Te voy a comer a besos, aunque después yo me muera Y esto fue, con mucho cariño y amor Para ti amor, temerarios